chicos tengo algo que enseñaros se me ponen los pelos de punta bueno os dejo vídeo pero vengo de valencia y aún no se me han bajado los pelos del punto de punta de los brazos las piernas vamos una locura mil gracias Paco y gracias a Alba también que esto ha sido una locura os dejo el vídeo seguro que sí Alba, seguro que sí, madre mía, madre mía no dices que los tengo yo más largos que nada, esperamos, bueno Alba, vamos con perro a ver, si hay un poco, si hay un poco ya veremos si le gustará, a mí el papel me encanta ya de entrada ya estamos nerviosos todos con el papel se conforman la vuelta es el papel madre mía, qué no mire, no mire yo la mire, no mire lo voy a ver ante la cámara que lleva es algo que bonito pintado con cariño está qué es lo más importante está derecho, está derecho guau madre mía hostia Paco madre mía madre mía, qué espectacular mira, 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 qué detalles, tío guau, qué cabrón que eres, tío no, peor de puta perdón que hay niños lo siento, pero cuando... la expresión es más fácil eso es a la que... joder, tío ¿te gusta o no? ¿qué pasa? no, no me gusta, me encanta, tío he intentado, he intentado todo lo que tenéis en la... mira, ¿qué te parece? una pasta la puesta de los huevos la puesta de los huevos ¿qué te parece, tío? qué fuerte, ¿eh? eres un máquina, tío eres un máquina las escamitas las perlitas eres un máquina, Paco, tío no, no, se me han puesto hasta las piernas los pelos de punta, tío por todo qué máquina, tío yo pensaba que te gustaría no, no o sea, lo tienes que tener claro además el relieve, si te das cuenta el relieve de ellos hace que... que salga sí, sí, sí es un espectáculo, macho qué espectáculo se nota que lo has hecho con cariño, ¿eh? sí, sí cariño y con nervios con nervios, ¿verdad? con nervios, porque... impresionante qué locura, ¿eh? Alba el mejor cuadro que me has hecho nunca vamos espectacular yo creo que os quedará bien en la tienda no, no, además lo voy a poner en la parte de arriba de entrando a los peces es que es el sitio, tío muy bonito la verdad es que estoy contento estoy contento, ¿por qué? porque... está chulo, chulo está chulo está brutal, tío yo lo que quería hacer y eso lo tenía muy claro era algo natural algo natural qué locura algo que no fuera como ahí puesto, ¿sabes? no, no, no y entonces entre entre lo que tenéis en la tienda troncos plantas botánicos peces pues yo digo la única manera de hacerlo no tiene todo no tiene todo ¿está bien? muy bien muy bien